¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pero empecemos con Rick, ¿a quién le van a dar su trama? Yo ya desde hace bastante tiempo les he venido diciendo que creo que gran parte se la van a dar a Maggie y esa pelea que habrá con Pamela será con ella y lo que puede derivar con Sebastián. Y también esto de Rick, algunas partes de su historia serán dadas a otros personajes como Daryl, Carol y hasta Negan. Algo parecido a lo que pasó con los Whispers, la historia de Rick fue dividida entre Carol, Daryl y Michonne, pero podrán parte de esta se la van a dar seguramente a Maggie. Algo que me gustaría mucho que pasara es que una vez termine todo esto de la Commonwealth, sea la líder de las 50.000 personas que alberga este lugar, igual al cómic. Y por el otro lado con lo que está pasando ahora en Warby John, se empieza a armar una pelea y un plan para atacar la Commonwealth y si Rick está controlando una de las partes de la república, The Walking Dead termine con Rick sabiendo que a la próxima comunidad que tienen que atacar es la Commonwealth que está al mando de una tal Maggie Rhee. Pero pues él de inmediatamente sabría que se trata de Maggie, pudiera ser una alternativa de las tantas que hay. Sobre cómo harían esto, no necesariamente tiene que aparecer, lo pueden hacer incluso por una comunicación vía radio, pero obviamente sí tendríamos que escuchar su voz y esto claramente abriría un montón de teorías. Aunque sería bastante extraño que un grupo tan grande como lo es el CRM no conozca otro grupo igual de grande como la Commonwealth, me parece que vi, no recuerdo muy bien, pero una noticia donde Gimple confirmó que esta temporada final, sabremos si estos grupos se conocen, que lo ideal sería que sí, por lo grande que son, pero por cuestiones de guión puede que no se conozcan. También tenemos el tema de Virgil, qué pasará con este personaje, si terminará por ser la conexión que hay entre Rick y Daryl. De momento lo único que hemos tenido es esa plática con Judy, donde ella le pregunta que si sabe dónde fue Michonne, él dice que no y nadie lo sabe, pero no habló de lo que vio, el iPhone donde aparecía ella y Judy, las botas, y es un hecho que en la segunda parte Daryl y los demás regresan a la zona segura, así que habrá ese reencuentro con Connie, pero especialmente con Virgil, que si al final resulta ser el puente entre Rick y los demás personajes de Alexandria, igual por cuestiones de John se lo dirán hasta el final. Pasemos con Dwight, que se podría decir que es la segunda baja más importante después de lo que pasa con Rick y Sebastián, adentro de la Commonwealth hay un conflicto, están llevando a la comunidad a una serie de protestas, Dwight se enoja, y para parar todo esto intenta matar a Pamela, cuando está a punto de hacerlo, Rick lo mata para así evitar un problema más grande, en mi opinión igual que lo que pasó con Rick y Sebastián, me parece muy mala la forma en cómo terminaron con Dwight, pero igual seguramente lo van a adaptar, y será un personaje secundario, entre ellos tenemos a Ezequiel, Eugene, Yumiko, Magna, Gabriel, Rosita y Aaron. Digamos que en el cómic de Kirman, Dwight está en contra de los ideales de Pamela en cómo gobierna, y lo mejor para él es que ellos se hagan de la Commonwealth, es por eso que la intenta matar, pero falla y el que termina muriendo es él. De todo The Walking Dead, la serie, el personaje que mejor se ajustaría en llevarle la contra a Pamela y tomar el control es Carol, pero pues no va a morir Carol, incluso ya la vimos en una de las promos estudiando el comportamiento de esta nueva gente, así que de acuerdo al desarrollo de Carol y por cómo piensa, lo más normal es que no le guste la forma de gobernar de Pamela y quiera tomar el control de la Commonwealth, pero como ya les dije, ella no va a morir, lo que sí puede pasar es algo similar a lo de la temporada 5, cuando incitó a Rick a matar a Pete, pues esta vez ella incite a uno de los personajes secundarios a matar a Pamela, y al final otro del grupo de Alexandria se ponga en contra y todo salga al revés. También está otra de las ideas que tocamos en el video de las filtraciones, que Rosita mate a Gabriel porque sea el que esté en contra de Pamela y ella lo haga para salvaguardar su estancia y la de Coco, además ya vimos que Rosita servirá a la milicia de la Commonwealth, sobre Ezequiel no lo creo especialmente por su cáncer, a él más le quedaría lo de Sebastián, Eugene tampoco, él cuando termine The Walking Dead es importante por el conocimiento que aporta la trama, la segunda opción con la que me quedaría sería Aaron, él durante esta primera parte tuvo algunos momentos locos como lo del Whisper, aunque sí sería muy sad el que mate a Aaron sabiendo el daño que le harían a Gracie, y la tercera opción sería Magna, aunque esto ya lo veo muy lejos, todo este grupo de Yumiko que apareció cuando se fue Rick, estarían un poco por debajo de los secundarios, no causaría el mismo efecto de lo que provocaría a Dwight, y a diferencia de lo de Rick, aquí sí hay personajes que pueden tomar esa parte, refiriéndome al peso de Dwight, que pueden ser igualado por Aaron o Gabriel, pero pues estos son los eventos más impactantes de la Commonwealth, lo de Dwight y lo de Rick, que ya hice un video de eso hace unas semanas, en mi opinión ambas son igual de malas, pero al ser las únicas seguramente serán adaptadas en The Walking Dead la serie de televisión, la mejor manera en cómo las coloquen, sería que en la parte 2 finalice con la adaptación de Dwight, y ya en la 3 lo de Rick, pero pues también puede que Angela Khan haya creado nuevas historias, entre las que se encuentren otras formas en cómo pueden morir algunos personajes, ya que la última baja del grupo que si no recuerdo mal fue Sidique, y es algo con lo que se ha caracterizado The Walking Dead, pueden morir en cualquier momento, claro, excepto de Daryl, Carol, Negan y Maggie, pero bueno, déjenme en los comentarios qué creen de todo esto, quién adapta a lo de Dwight, qué pasará con Virgil, si termina siendo la conexión entre Mission, Rick y la zona segura, si será Maggie la que tome gran parte de la trama de Rick, y qué opinan de esa forma en que The Walking Dead pudiera finalizar con él enterándose de una pelea contra la Commonwealth, un enorme saludo para cada uno, espero que se la estén pasando excelente, así que por mi parte ha sido todo, nos vemos en el siguiente.